Y hablando de artistas, te tengo la noticia que Rihanna espera a su primer hijo ¡Órale! Está en Barasation ¿Quién fue el afortunado? Está esperando, está en cinta ¿Está en cinta? ¿Y no estará en DVD? Oye, pero ¿Quién fue el afortunado? ¿Hizo esa hazaña? Digo el nombre para que se enojen o lo digo como es ¿Para que se enojen primero? A ver As soon as possible Rocky Ah, Asap, sí, Asap Rocky, ¿no? Sí, Asap Rocky Asap Rocky Sí ¡Órale! ¡Wow! Sí, de hecho fue noticia del 31 de enero, se confirmó que la cantante y empresaria Rihanna espera a su primer bebé con el rapero Asap o Asap Rocky Asap Rocky ¡Rocky! Cuesta trabajo pronunciarlo porque el AS de Asap realmente es un signo de dólar Sí Realmente sería como 8 dólar 8 8 dólar 8 Rocky, ¿no? Pero bueno Y yo el Rocky lo diría ¿No que le dicen Asap? Sí, creo que sí Y yo el lo diría ¡Asap Rocky! Tiene 33 años ¿Rihanna? No Asap Rocky A ver Rihanna Para Rihanna Esta Rihanna ¡Chinga! Llevan dos años de pareja Rihanna Esta Rihanna También 33 años Ah, no, está bien Bien Suerte Robin Rihanna Fenty Nacida el 20 de febrero de 1988 en St. Michaels de Barbados Estoy leyendo que acá dice que Rihanna ya no canta Yo no me acordaba de eso ¿Y no cantó? No Acá dice La cantante dejó su carrera musical desde hace 5 años Debido a sus múltiples proyectos que ocupan gran parte de su tiempo Entre ellos se encuentra su compañía de cosméticos Fenty Beauty, Fenty y Fenty Skin Ok Así que Rihanna ya no canta Ok Eso es nuevo para mí Yo no sabía eso Yo tampoco Pero eso explica por qué ya no hemos visto nada de Rihanna Ni escuchado Nada